Mati, déjame ver qué comes. ¿Qué es eso? ¿Pepino? ¿Ensalada? ¿Quién te hizo? La mamá te hizo. Deja ver los dientes. Di hola papito. ¿Cómo estás? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Eh papi? Pues papi, su programa. Te amo papi, dile. Te amo papi. Adiós. Dile adiós con la manito, adiós. Voy a comer mi pepino, dile. A ver la boca. A ver, enséñale el pepino a la boca. A ver, enséñale. ¡Ay! El pepino como el papá, qué cochino. Adiós papi, dile. Un besito, tíralo así. Otro, otro, otro. Así con la manito. Otro besito. Te amo, dile. ¿Estás estudiando? Sí, papá, abuelita. Adiós, dile adiós con la manito, dile adiós. Adiós. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.